¡Suscríbete al canal! 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 Avanzar Está del otro lado en la caverna de hielos Donde ya habíamos estado Bueno, hay quien se ve aquí tanto dice el inglés Y nos bajamos por acá Vamos a hacer un salto del destino Con la espada, a ver Una vez me caí en la lava, no sé cómo Ah, bien, aquí es carajo dorado No se les vaya Bueno, mientras volvemos a la caverna Ya saben cómo regresar Bueno, si no, vean Ustedes vean Mientras le mando saludos a la gente de Facebook Muchas gracias por pedir sus saludos Espero les esté gustando el video Espero les esté ayudando en algo esta guía En difícil Que, bueno, la hago con la intención de ayudar a algunos Que estén, ¿no? Igual, espero se estén entreteniendo Si es que no estás jugando el juego Pero ya creo que estos capítulos son geniales, ¿no? Porque salen muchos demonios y todo eso Y miren nada más lava y demonios, ¿no? Ah, parece que estamos en el infierno Ay, Dios, esto está muy peligroso Ahorita les mando los saludos No puedo ahorita Ya, ahora sí Saludos para Y también saludos a Darle de comer al... Ah, no, eso no ¿Qué diablos? Ya no Ya, bueno, ahí decía Darle de comer al gato Olviden eso Ah Ay Que, ya iré Ya estoy haciendo puras mensajes Sigan por acá abajo Ya está Se me olvidó el camino Olviden eso Es que es como una lista del super, ¿no? Pero ahí anoto sus nombres Aunque no lo crean Los puedo leer, ¿eh? Mientras juego Solo necesito una mano, ¿no? Para moverme Casi siempre lo hago en esas partes Nunca en partes donde Hay peleas Al menos que haya muchas técnicas definitivas Allí está esa cosa que necesitamos Es carabajo dorado Y déjenme guardar Listo Llegamos a una parte Donde habrá un jefe Lo vamos a pasar Con el báculo lunar Porque Me encanta darle con ese Es el demonio Yotunfrau Esta vez aparecerá con gata Si quieren darle con el lobores flawless Igual Le hace muchísimo daño Bueno, este jefe A estas alturas del juego Si uno está en difícil Y uno ya se pasó Todas las misiones En las dificultades normales Esto no es nada Nada complicado Bueno, vamos a hacer una técnica Bastante sencilla Tal vez un poco noob Bueno, primero empezando Es expresión lunar Como se hace adelante Ye, 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 ye Con el lunar Y una vez que estemos Así ya escapando De todas estas gatas Lo voy a intentar hacer Sin curarme, ¿vale? Sin usar este elixir Miren Lo que tienen que hacer Es saltar hacia el Presionar X y Y Pero en el aire Van a hacer ese combo pequeño Es pequeño porque Miren ahí Si de haber sido más largo De buena suerte Lo salvé con el milpo El milpo lo utilizo Para salvarme Esos ataques de hielo Que los podrían matar Por la poca vida que tengo Pero no es tan necesario Utilizar un milpo Pueden escapar Bueno, esto lo hago El XY Porque estas gatas Son muy molestas Pero hay ocasiones En las que al hacer XY Sale el salto de Izuna Con el lunar Ustedes saben Como se hace ese Es algo complicado de hacer Hay que atrapar A un enemigo en el aire Y presionar XY Obviamente es muy complicado Y va a ser de mucha suerte Que salga Pero a veces no salva O sea, aparte de que Esta técnica le hace daño A veces puede hacer un salto de Izuna Casi siempre me sale De hecho es Es obligatorio Que me salga una vez Debe salir Si no, pues ya se lo perdieron Pero sí se puede Ya está a punto de morir Sin utilizar nada Ay, uy El abrazo No, recuerden Eso se los dije En la leyenda eterna Que no se dejen Pegar por ese Ah, de hecho Ustedes vieron el daño Que me hizo, ¿verdad? Uy En este capítulo Ah, miren Ahí está Salto de Izuna ¿Ven? Ya, muere Jotunfrau Con técnica definitiva Ah, bien En este capítulo Empieza ya Desde aquí lo más bueno Van a decir Marco, estás diciendo Que empieza lo más bueno Desde 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 la parte 1 Pero Ahora sí hablo en serio En este capítulo Tenemos tres jefes Todos muy geniales Ninguno Así que digas Ay, este está feo No Ya vimos a Jotunfrau Miren Aquí Ahí vieron en medio Pusieron la atención Ahí hay un cofre Ahí está el arte de Inazuma ¿Cómo lo agarran? Miren, tranquilamente Échense para atrás Se cuelgan Presionen atrás Y el B Y mientras caen Presionan hacia adelante Y ahí está El arte de Inazuma Es muy fácil Espero me haya dado a entender Cómo se agarra Recuerden Una vez que estén colgados Atrás y B se sueltan Mientras caen Presionan hacia adelante Para que Ryu Se pesque de la plataforma Y ustedes suben Toman el arte Y le equipan A su nivel 3 Con las Llego el autodevil Estas o no sé Que son las bolitas moradas Que les dije que se guardaran Ya está Bueno Vamos bastante bien Tenemos buen dinero Yo espero no se me haya olvidado nada A estas alturas de la guía Si alguien Sabe de algo que se me olvidó Por favor coméntelo Para saber si mínimo puedo Decírselos O algo Pero no desconfíen de mí Yo espero Bueno, confío en mí En que En que no se me olvide nada O si no me voy a matar Ni modo Guardamos Espérenme Listo Ahora sí Vamos de nuevo A la caverna de magma Que está acá Lo que nos dio Yotunfrau Es el item Que necesitamos Para abrir la puerta De la salida Aquí ya no van a aparecer Los demonios otra vez No me acuerdo bien De este capítulo El maestro Para darles Mis anécdotas Que luego les doy Para espantarlos No, no es para espantarlos Es para contarles Porque Luego a mí me daba curiosidad Cuando no lo acababa El maestro Saber que había Pero este capítulo No cambia mucho De hecho Tiene los mismos ogros Este no se me hizo Muy difícil El maestro A la excepción De que hay momias Bueno, regresamos A donde estaba La tienda de Muramasa ¿Se acuerdan? Hay un pequeño atajo Que tal vez dijeron ¿Por qué te fuiste por ahí? Pero me voy a ir Por el mismo lugar Para que lo vean No, por la izquierda no Aquí van derecho Ahí es donde ponemos El ojito que nos dio Miren Pueden ponerlo después Pero yo lo pongo de una vez Yo hago esto De acortar el camino Por aquí Porque me da flojera La verdad Y no perdemos mucha vida Además Pues entre menos vida tengamos Mientras tenemos En los labores flawless No hay nada que temer Y se los voy a demostrar Al final del capítulo ¿Vale? Vamos a matar al jefe Final del capítulo De... ¿Cuántos golpes? Menos de 30 No sé No me voy a arriesgar Bueno, ponemos ahí La roca Y aquí tenemos Un cofre Cofres sospechosos Háblanos con Vigorian Fly En caso de que haya Ah, no Dinero Qué más habilidad Aquí podemos guardar Pero yo le voy a seguir Aquí esto ya lo saben pasar Hay un escarabajo dorado Así que atención En este capítulo Ya que termine Voy a ir de nuevo A una prueba del valor extra Para que no se aburran En la siguiente parte Aún así el capítulo que sigue Va a ser muy corto Creo Bueno, yo me quiero apurar Porque ya ando Como el Capitán América ¿No? Voy a decirles Es que tenía una cita No, no es cierto Ah, aquí hay un cofre Este seguro que trae pirañas Yo estoy seguro El maestro este traía pirañas Oh, bueno Mejor ni las invoco Aquí tenemos La Lava Worm Equipamos Báculo Lunar Brasalete de Celerity Y ahora sí les voy a enseñar Esa técnica Que no se las pude mostrar En el capítulo 10 Para matar a los gusanos Ya que nadie puede tener El brazalete de Celerity O creo que sí No sé Bueno, se las voy a enseñar Antes que nada Ese ataque que todos dicen Que es imposible Sí se puede pasar Miren Saltan Y saltan Esto es Tener muchos reflejos Es como El aro de tabaco Yo le digo Bueno, el aro de fuego Ese siempre que le hagas Te gustaron Muchos dicen que es imposible De esquivar Pero hay que Ponerse enfrente del gusano Una vez que estás Enfrente del gusano Hay que saltar En el segundo exacto En el que él abre la boca Y así se esquiva Y bueno, la técnica Que les digo solamente Es cargar la técnica definitiva Con el lunar Y vean todo lo que le baja Pues supongo que ya Han de quedar sorprendidos Los que no hayan O no conozcan esta técnica Pues ya, está muerta Sin daños ¿Quién le iba a decir? Sanito Hubieran sido dos O tres Creo que me habían contado Que en el Sigma Así son varios Me muero por jugar Ninja Gaiden Sigma Continuamos por acá En esta parte A muchos se les complica Pero a ver Nada más es que lo hagan Con calma Pero pongan mucha atención A como lo hago Por si es que esta parte Todavía les da problemas Aún así A pesar de que sea Su segunda pasada O décima pasada Miren Nos ponemos en el botón ¿Vale? Equipamos las shurikens Shurikens normales Bueno Utilizamos esto de una vez Porque no me gusta guardarlas Ya tenemos límite del dinero Y conseguimos Tres carabajos dorados Ahorita vamos a ir A una parada Con Muramasa Para gastarnos Todo el dinero ya Bueno Saltan Y ye Así como termina Esta cinemática Saltan dos veces Uno Dos Tres ¿Lo ven? Shurikens al final En caso de que No estén seguros de llegar No se los dije Porque los puedo confundir Cuenten los saltos que doy Y para saltar entre las ramas esas Nada más sigue presionándole A Y más rápido Bueno Vamos con Muramasa Vamos ahora si a equipar todo Porque ya tengo mucho dinero Y ahorita viene una prueba del valor Y pues más dinero Más dinero Me encanta el dinero Pues todo esto ¿Qué más? Ya no tengo ni en qué gastármelo Ya se dieron cuenta A ver Le damos 47 descarabajos Así están en lo correcto Amuleto de la fortuna Muy bien Brazalete Como quieran decir Nada más No hay por qué gastar En cosas innecesarias Voy a guardar Y vamos ya con el jefe Para irnos del nivel Listo Bueno Vamos a hacer algo arriesgado Ustedes saben cómo matar Smaugan El dragón de lava Se les enseñé En la guía de misiones Y si no Por favor busque el video Si no Haz la misma técnica Miren Nos dejamos primero Dañar por la lava Hasta estar medio muertos Para activar el verdadero poder De los labores flawless Activamos este botón Y vamos a la puerta Del centro Bueno Si no les va a salir esto Háganlo con toda la vida Igual le pueden hacer mucho daño Pero esto es nada más Es para Pues a ver si sale Vamos a matar al enemigo Con menos de 10 golpes ¿Vale? Golpes impactados Porque a veces que falla Vamos a utilizar ese combo El salto de Izuna XY XXXXY Pero esta vez Va a estar medio cortado Así como empieza la pelea Vamos a saltar Con A Y en el aire Presionamos XXXX Si quieren el Y No importa Presionen por X Pero en el aire Ya saben cómo se mueve Smaugan Solamente hay que darle Cuando Asomar la cabeza Mucho cuidado Porque aparecerá con momias Es exactamente igual Que las misiones Les digo que esto No sería problema Para alguien Que lo haya acabado de normal Y después de normal Se fue a las misiones Ay, ahora sí Le estoy jugando mucho al gato Si me muero No, bueno, no Más bien si lo pasó Por favor, suscríbanse No No Tenía que matarlo Antes de que hiciera eso Bueno XY XY Ya está Bueno No, eso ya No había No había cómo fallar La verdad Hubiera sido muy nubi De mi parte Se veía más fuerte, ¿no? De modo Se ve muy feo Cómo se muere Ay, sería una pena Que ahorita me cayera a la lava Y me muriera No, ahí está Este sí nos deja un gran premio Miren nada más Ay, me equivoqué Ah, hay que Un collar Bien No me caigo Lento, lento, lento No me vaya a caer Bien Bueno, practiquen mucho esta técnica Es genial hacerla La verdad A mí me encanta Casi siempre matar a los jefes Así Dejarme súper dañado Y arriesgar todo En la pelea Para Pues sí, ¿no? Es como más mortal Más emoción Porque Pues yo lo Van a decir Marco, ¿por qué hiciste eso? Porque pues yo lo ¿No? Así termina el capítulo Y ahorita los veo Voy a cortar esto Capítulo 13 Defendish Awakening No le hagan caso Esto vamos a tomarlo Como parte del 12 Vamos a ir a una prueba del valor Necesitamos el lunar Esto ya es como último Y brazalete de Celerity Windmill Shurekin Esta no está nada complicada Son puras plagas Arte de Inastuma Bien, vamos a estrenarla Aquí hay unos luciélagos No les hagan caso Ok, tiene este cuerpito Un mapa Y un diario Está en inglés Yo no sé inglés Aquí pueden guardar Pero primero voy a hacer La prueba del valor Ahí está Bueno, nos subimos así Por toda la pared Esto tampoco es complicado Si alguien está ya Jugando Hard Si esto primera vez es normal Creo que en mi primer guía Lo expliqué Bueno, no importa Esto todos lo saben hacer A estas alturas del juego Al llegar hasta acá arriba Lo que tienen que hacer Es cargar su técnica definitiva Una vez que se mueran los bichos Cargan otra vez Técnica definitiva Y así se la van a llevar Hasta matar a 80 de estos Y yo los veo en un rato Así exactamente Nada más que cuidado Que no los piquen Y bueno, así termina Aquí está el número 80 ya Muchas gracias por ver esta guía Ahorita ya me voy a bajar allí Vamos a guardar Vamos a ver qué premio nos daba A ver si vale la pena Y me acuerdo que no vale mucho Pero pues no le vamos a dejar allí ¿Verdad? Que es... Aquí tomamos flechas Y bueno, espero les esté... Uff, no Ya tenemos máximo Espero les esté funcionando Esta guía de Ninja Gaiden Black En difícil Ya sabes, cualquier duda Pregunta en mi página de Facebook Está en la descripción O en los comentarios Muchas gracias Si tienes otras técnicas Para pasar todo esto Déjala en los comentarios Con mucho gusto Se los agradeceré Y nos vemos la próxima semana En la parte 13 De Ninja Gaiden Black Guía en difícil Yo soy Marco Ayabusa Suscríbete si te gustó Y nos vemos